El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, declaró que las acciones del gobierno en lo relativo al acuerdo de asociación con la Unión Europea van destinadas a proteger los intereses nacionales. ¿Qué tipo de acuerdos este cuando nos aceptan y nos ponen de rodillas? Creo que no hay que ceder, tenemos que proteger nuestros propios intereses, dijo Yanukovych en una entrevista difundida por la televisión ucraniana. Hoy queremos conseguir las mejores condiciones en este acuerdo, ya que está vinculado con nuestros intereses económicos, principalmente, agregó. El presidente ucraniano hizo hincapié en la necesidad de debatir de forma más pomenorizada la firma del acuerdo con la UE. Tenemos que organizar este debate para que la sociedad civil estime lo que queremos lograr, en qué condiciones y por qué lo negociamos así, dijo el presidente. En un futuro próximo Ucrania buscará reanudar las negociaciones con la UE sobre las condiciones de la firma del acuerdo de asociación y de la zona de libre comercio. Yanukovych confirmó que el lunes mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, durante la que se acordó la visita de un grupo de trabajo de Ucrania a Bruselas para discutir los términos sobre la continuación de las negociaciones para la firma del acuerdo. El Ministerio de Exteriores de Irán ha sugerido este martes Afganistán que no firme el Tratado Bilateral de Seguridad con Estados Unidos. El documento contempla la presencia militar estadounidense y de la OTAN en territorio afgano hasta 2024. La firma y aprobación de este acuerdo no corresponderá a los intereses de Afganistán a largo plazo, aseguró la portavoz del Ministerio iraní, Marcia Afgan. Aún más, insistió en que el tratado afectará negativamente a toda la región. La declaración precede la visita del presidente afgano, Hamid Karzai, a Teherán, programada para la semana que viene. La Asamblea Tradicional Afgana aprobó el convenio el pasado 24 de noviembre. Sin embargo, Karzai insistió en que el acuerdo no se firmará hasta después de las elecciones presidenciales del próximo mes de abril y hasta que Estados Unidos cumpla con una serie de requisitos. Tal decisión provocó una fuerte reacción de Washington, que insiste en que el acuerdo se firme antes de que acabe el año en curso. En caso contrario, amenaza con una retirada completa de sus tropas del territorio afgano.